El vallamonés Orlando Maldonado le dio a Puerto Rico su segunda medalla olímpica tras obtener un bronce en la categoría de 48 kilogramos en el boxeo de las Olimpiadas de Montreal 1976. La preciada de Maldonado terminaría con una sequía de 28 años de Puerto Rico sin una medalla olímpica tras el bronce de Juan Evangelista Venegas en Londres 1948. Maldonado ganaría sus primeras tres peleas en Montreal antes de caer vía decisión en las semifinales ante el cubano Jorge Hernández, un rival que la aventajaba en estatura por varias pulgadas y quien eventualmente ganaría la medalla de oro. Maldonado luego daría el salto al profesionalismo, etapa que terminó con récord de 27 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Maldonado Maldonado Gracias.